Y es un campanero que me ayudo a felicitar La incomparable alegría o anuncian de nacimiento Tú llegará en este templo como el sol o un bello día Se oye el coro del cielo, los melodiosos clarines Los ángeles y serafines, oh curaja y sin recelo Hoy se apupe en este suelo, no nace yo tron de llave A un perón de esa fe, junto a los cuatro elementos Y feliz de nacimiento, pupe, ángel y de bebé Los ostros del firmamento, veo haga un ataque indé Todas las plantas y potes, que me quede mil contentos Refleja el lucido centro, el sol con sus resplandores De plateados fulgores, oh desperta el oriente Ande el lucero naciente, reina de todas las flores Allá en el confín lejano, corre zona esta alegría De susurro y poesía, somos maya el mundo cristiano Y en el jardín soberano, tu pasión de raza Opeguiré yucanoá, ganante y majestuosa Como mañana era rosa, apéndepo te llerá El mundo en movimiento, poñe cambia de carrera Poñe suma hasta las fieras, amo al de nacimiento Y entre los pliegues del viento, salabas, saña que en dos De bengual al río bueno, de la inmensidad lejana Ande estrella temprana, el vaga pereño Despierta joven amada, concluye tu dulce sueño Y escúchale cual agueño al soplo de esta almorada Los kilgueriños en mandada, huelañan en lontalanza Mientras yo pinto alabanza, te canto cuya apreciada Escúchame ella sultana, mi plañidero acento Y al son de este instrumento, danzo al pie de tu ventana Y si tu sueño profana, está mi lánguida estrofa Perdón, te imploro mi diosa, mi vida rosa temprana La tierra rosa de mi cielo, difundo mi humilde canto Bajo un torrido quebranto de tortura y de consuelo Escucha pues dulce anhelo, este gemido incesante Que exhala tu fiel amante, se me muere todo el desvelo Ya el tinte de la aurora, salpica el bello horizonte Y cantan en el alto monte, esa calaña cantora Anunciando ya la hora, de un amanecer dichoso Con un corqueo armonioso, y poemas halagadores En las inmensas alturas, esa luna soberana Que enveñece el panorama con su nitida blancura Y en la lejana espesura, las aves inambulando Mientras se asoma cantando, el asco de en que fulgura Levántate niña hermosa, de tu cuna perfumada Y ten piedad bien amada, de mi lira quejumbrosa Y en su nota misteriosa, te hizo perder la calma Despertando a tu alma, de tu sueño color rosa Fresco pimpollo de rosa Olinte flor granadina, mi amor, mi diosa divina Seré en monaglipa y té, de ventecuaje ya sé Mi póster dedicatoria, en señal de una memoria Semora de cura cangüe Con la esperanza perdida, con esta mezquina suerte Me iré a buscar la muerte, tumbo tu pa' serapé Y que a tu jagua y sender, en tu boniciosa orgía En el final de mis días, eres tu camisería La inocencia de mi alma, no anidaba los rencores Si no buscarlo de flores, de maquera me metes La llena y cuiro yepe Tu corazón desteñosa, bendigo mujer hermosa De por tu galleta y té Tus mal fingidos destenes, me otorgan cruel partida Como esas hojas caídas, que ve tú le hay cojan oa Ande de yucuera Sin tropiezo ni por el día Pasámonos alegría Todo en paria y coagia No quiero que en ningún tiempo, tú pruebes penas algunas Más que a uno que esa luna Tomo un potín de la piel, tomo un garmere y comer En el jardín venturoso, con tu adorado dichoso Tu pensé de comer Y eres tu camisería Y eres tu camisería Amén. 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 Señorita. Amén. Amén. No ves mi pobre alma, ya sube que hay pena Maísa paigo, oca y faxirine Yo llevo tu recuerdo, recuerdo que en mi vida Hoy cómaras y acá me mantengo a tu piel Novela de una noche, de luna esclarecida Y me enamoraré, de tu pasión Hoy sigo este sendero, buscando ya el olvido Sin de ningún suicidio, nacerán como hay Por eso iré cruzando, los llaves incolocidos A esa beija no ave, ven, eres ayayay Y si mañana recuerdas, a este bien perdido Se fue aquel vidente, que tanto me ha querido Yo quiero que tú borres, mi nombre despreciado A ni un minera en Cuba, seré dariposé Que quede para ellos, la carne del pecado Muea ngasa hindiaba, aiku vijia kipo ¡Gracias! 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 De las horas que a tu lado feliz pasaba en mi vida y a tu belleza entregado que ya nunca olvidaré porque mi amor ha ofendido la felicidad pasada no puedo dar al olvido si pusiera muy bien mi inocente amor de niño jamás pensó que podría mudo alrededor tu cariño y rendido te adoré pero cuando haya fama aquel amor sacro santo para siempre lo que llama si se pusiera en mi vida ¡Gracias! 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 Quiero que pongas te pido ya A mi cabecera con la cruz gloriosa La blanca rosa de acuapona A mi cabecera con la cruz gloriosa La blanca rosa de acuapona Adiós Rosita, ya me despido Con mil suspiros, pero que ya Adiós Rosita, ya me despido Con mil suspiros, pero que ya Llevando en mi mente a ramas y hojas De la blanca rosa de acuapona Llevando en mi mente a ramas y hojas De la blanca rosa de acuapona Trigueñita, misionera, ala de perejume de rosa Alma pura y candorosa, nemo merece huir Pasearé como eternidad en mi interior dolorido Como un fuego encendido Neco no lo peco en mí Como un fuego encendido Neco no lo peco en mí Siempre acaricio las horas De los veños atardeceres Cuando lleno de placer Yaya, ño, ño, ángua, 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 ángua Aquella dicha sin nombre Aquena de todos hombres En mi vea un tazacúe Yo sé que vives dichosa Ya en Villa Florida Con nuevo amor y nueva vida Amarece me engobia Bellante pa'o pa'ara Aquel amor sacrosanto Que todo era mi encanto Che corazón erecua Que todo era mi encanto Che corazón erecua Siempre acaricio las horas De los veños atardeceres Cuando lleno de placer Yaya, ño, ño, ángua, 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 ángua Ahora amaremos A ella dicha sin nombre Aquena de todos hombres Que en Divera Casa da Cúe Voy con el niño solitario, un cordeo cero sin rumbo Voy andando por el mundo, ajeca donde pucoré Aopeise a mano me ve, cruza el hombro y devagando Y entre sueños aspirando, le poté, mire a cuan güe Y entre sueños aspirando, le poté, mire a cuan güe Al consagrar nuestro tiempo, le florece y la existencia Canta la reminiscencia de que se mandó a la topa veidiana Soy como aquel hijo yerto, en el calvario desierto Aopeise a pose a peta Canta la reminiscencia de que se mandó a la topa Canta la reminiscencia de que se mandó a la topa veidiana Y entre sueños aspirando, le poté, mire a cuan güe Y entre sueños aspirando, le poté, mire a cuan güe Y entre sueños aspirando, le poté, mire a cuan güe Y entre sueños aspirando, le poté, mire a cuan güe Hace que pero que ya, hace que pero que no iba a ser un ser oñe mi me Música Hace que pero que ya, hace que pero que no iba a ser un ser oñe mi me Música Hace que pero que ya, hace que pero que no iba a ser un ser oñe mi me Música Hace que pero que ya, hace que no iba a ser un ser oñe mi me Música 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 Música